miren acabamos de agarrar un manguito ahí anda el muchacho vendiendo su manguito la gente siempre rebuscándose un valentino se durmió miren mi gente qué curiosa aquí le ponen la sal y el chile está bien acido bueno mi gente nos venimos un momento aquí verdad para ver si encontrábamos un roperito para el cuarto y unas camas para los niños pero no encontramos de madera solamente de hierro este están un poco sencillitas las que venden aquí mi gente pero bueno ya logramos unas ya logramos agarrar uno y una cama así que en esas andamos ahorita bueno aquí estamos ya nada más esperando verdad este que nos traigan este la cuenta para irnos después vamos a ir a la walmart verdad baby ya todo mundo anda cansado ya cansado ajá pero nosotros sentimos como que ya es bien tarde como no hemos dormido desde que salimos de ya yo voy para 24 horas despierto ya ya te miras cansado baby y rey se anda sintiendo un poco mal por la calor es que está caliente mi gente ahorita le voy a pasar a comprar algo helado amigos ya salimos verdad de agarrar los muebles la cama que diga no le grabe mucho porque en sí este no mucha gente ahí no quería grabar mucho y yo no sé si la gente se va a incomodar ustedes saben como es la cosa miren lo que acabamos de ver miren ese carro va lleno de plata no mi gente wow mira que se va aumpelar lo que hay en la cama me quedo continúa directamente continúa directamente bueno amigos este ya llegamos aquí a la walmart Yo no me bajé porque la verdad, mi gente, ya ando bien cansada Como ustedes saben, todavía andamos aquí Desde que agarramos ese vuelo que estuvo malo Entonces no hemos dormido ni descansado Así que andamos un poco cansadas Alexis nada más fue agarrar unas botellas de agua y una lechita para Valentino Pero, ay, no las enseñé Miren, mi gente, allá atrás está la cama que le agarramos a los niños Mi gente, quería decirles, las camas aquí están un poquito sencillitas Déjenme decirles Yo andaba buscando una cama para los niños de madera Pero no tenían así de doble Que le dicen allá en Estados Unidos, bumpets Aquí le dicen camarotes Pero no encontramos, solo encontramos esas de hierro Y pues ya las necesitamos, así que esas les agarré Y pues yo y Alexis vamos a ver cómo nos acomodamos ahí con las colchonetas La cosa es que la casa todavía no está terminada, de verdad El piso todavía no está puesta en la casa Vamos a ver cómo nos acomodamos ahí Por ahora Y pues sí, en esas andamos ahorita Y a ver si pasamos a traer unas pupusas Porque mi gente, yo ando ganas de pupusas Todavía no hemos comido las pupusas Pero bueno, ahí les vamos a seguir grabando A ver si pasamos a traer unas pupusitas Y a descansar, mi gente Porque sí, ya mañana les empezamos Este, a grabar otras aventuras, verdad Aquí en El Salvador La verdad me siento Muy, pero muy, este Emocionada de estar aquí otra vez A la misma vez me siento como rara No sé por qué Es que, no sé, mi gente Me siento rara Porque ven que Yo cuando me fui de aquí Yo tenía más o menos Unos siete, ocho años Y pues Recuerdo algunas calles Algunas calles no, verdad Pero igual Se me vienen memorias, verdad De cuando estaba pequeña Pero bueno, este Es bonito siempre recordar, verdad Bueno, miren Ya viene Alexis Compró almohadas Este Un poco de todo ahí, mi gente Se me mojó mi mueble, mi gente Se nos vino la lluvia Se mueve la dicha Cuando lleguemos a la casa Hasta la sira Esponjado Espero que no se haya fregado Mi gente, de verdad Y lo malo es que no podemos pararnos Porque no hay puentes No hay nada Nada Para parar Lo que ando aquí Mira, abajo de los palitos Me voy por el área de los palitos Para que se moje lo menos posible Es que sabes que teníamos Que haber comprado Como una carpeta O algo Para ponerle encima Un plástico Miren como está el clima Miren, está bien Pero que bien rico Ahorita está como para Estar acostadito en la casa Tomarse un cafecito Con una maca En la maca Ajá Así Hicimos una parada Aquí debajo del puente Porque miren Más allá adelante La lluvia La lluvia está súper fuerte Sí, miren Miren Y se iba a un fresco Y nos vamos a Entonces se va a quedar Así mueble A la Beatriz Ahora Sí, guau Es por partes Que está lloviendo Sí, y entonces Si nos vamos Se va a mojar mi mueble Y ahí sí Ya se fregó todo Porque allá sí Se mira que está fuerte Y viene para acá Ya la lluvia Miren A la gran No, de verdad Sí, ahí viene Sí, miren Miren cómo está allá Más adelante Está bien foggy Sí, se puede ver Aquí hay gente esperando también Sí Bueno, mi gente Miren, ya llegamos Este Logramos sacar todo No se mojó Así que Poquito No mucho Y ahí está Valentino Miren ya Saludando aquí Hola, gente ¿Cómo estás? Tinito Está viendo los maquitos Dile bien Bueno, mi gente No les había dicho Pero miren Ya nos tenían Charamuscas Gelatinas Y manguitos Miren, ya listos Aquí Doña Estelita Siempre pensando en nosotros Doña Estelita También ricas Bueno, miren Este es uno De los cuartos Por el momento ¿Verdad? Los niños Están durmiendo Allí en esa camita Yo y Alexi Estamos durmiendo ahí Este Todavía no han puesto El piso Mi gente ¿Verdad? Todo es un proceso Ustedes saben Que esta casa Cuando nosotros Venimos la primera vez La tuvieron que Pues Gotar Volver a construir De nuevo Entonces Este Pues sí Hasta ahora Así estamos Para mientras ¿Verdad? Bueno amigos Aquí andamos Continuando Con el vlog De ayer Ya no les grabamos Porque estábamos Cansados Del viaje ese De Los Ángeles ¿Verdad? Hasta acá Y bueno La verdad Quería compartir Con ustedes ¿Verdad? Los precios Porque alguna gente ¿Verdad? A lo mejor Quieren saber De los precios De cómo están Las camas Muebles Aquí en El Salvador Y bueno Por el roperito Dos ventiladores Y el camarote De los niños Y las colchonetas Nos salieron 451 A nosotros ¿Verdad? Sí Y bueno Este también El cuarto El cuarto Todavía no está Terminado Mi gente Hay muchos detalles Que hay que hacer En la casa Todavía Incluso El piso No lo han puesto Todavía Entonces nosotros Por el momento Ahí nos estamos Quedando ¿Verdad? Este Yo sé que muchos Van a decir ¿Por qué se están Quedando ahí? ¿Por qué no se pueden Quedar en un hotel? Porque ustedes saben Que siempre hay gente Que critica Y bueno Mi gente Si la casa está ahí ¿Por qué no la aprovechamos? ¿Verdad? Sí Claro Porque uno Uno de los baños Que es el baño Del máster Todavía ¿Verdad? Pero el baño De la visita De afuera Se puede usar No está terminado Pero sí Se puede usar Pero sí Todavía la casa No está bien Terminada Le faltan Muchos detalles Todavía Ahorita la gente Este Los trabajadores Se están enfocando En una cocina Que les pedimos Que si podían terminar Antes de nosotros Regresarnos a Estados Unidos Para cocinar en leña Pero la casa Sí Puedes estar ahí Este El baño funciona El toilet funciona Este Se puede bañar Ahí uno todavía Entonces ¿Por qué no? ¿Verdad? Pero bueno Este Esperamos Este vlog Sea de su agrado Mi gente A lo mejor Pronto Les doy Un mini tour De la casa De cómo ¿Verdad? Va Pero Ahí voy a ver Ahí voy a ver ¿Qué tú crees? Vamos a ver Vamos a ver Hay que nos digan En los comentarios Hay que nos digan En los comentarios Sí Ahí les vamos a enseñar Más o menos ¿Verdad? Cómo va Porque yo se las Yo se las Quería enseñar Hasta que ya estuviera Terminada Pero Les vamos a enseñar Un poquito De cómo va ¿Verdad? Y cómo estaba Porque lo que Vieron Los videos Cuando venimos A El Salvador El año pasado El año pasado Nosotros subimos Videos de la casa De la casita Cómo estaba Pero bueno Esperamos que estos videos Sean de su agrado Y bueno Esperen Esperen más videos De El Salvador Porque Apenas este es El tercero ¿Verdad? Correcto Y vienen más Mi gente Así que Mil gracias por el apoyo No olviden seguirnos En TikTok Ahí estamos posteando Videos que nos miran aquí Facebook Instagram Fotos también Así que Nos vemos Adiós